Llévatela contigo que a mí me está volviendo loco, menuda hembra como él, mucha experiencia hay que tener para domarla un poco, llévatela contigo que a mí también me vuelve loco, también la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco, torero, para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo, hay que andar confiado ya en su terreno, ¿por qué? porque pueden herirte sus ojos negros, torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle que de cerca sin burla pero hay que ser torero, torero, torero Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño, porque la quiero enamorar, pero me falta habilidad para cambiar su genio, débátela contigo que a mí también me roba el sueño, porque no tiene corazón, es peligrosa en el amor, yo ya le tengo miedo, torero, para estar a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo, hay que andar confiado ya en su terreno, ¿por qué? porque pueden herirte sus ojos negros, torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca sin burla pero hay que ser torero, torero, torero